Música Dicen que soy un perdido Que llevo el paso cambiado Dicen que voy desamilado Pero no saben por qué Soy amanejo mareado Quiero reír a la gente Es por borrar de mi mente La angustia que hay en mi ser Si mamá calla patrón Llega hasta el borde de mi vaso Si mi vida es un fracaso Hoy me quiero desahogar Calla, con tu líquido que quema Voy arrastrando mis penas Al pie de algún mostrador Calla, dicen que sos un veneno Que la vida sí es veneno Lleno al aliento un amor Para poder olvidar Quiero marearme con caña Si la vida ha sido unaña Si la vida ha sido unaña Es amarlo recordar Dicen que soy un perdido Porque tomando y tomando Mi juventud voy dejando Al pie de algún mostrador Pero la gente no sabe Que cuando estoy divertido Mi corazón oprimido Solo piensa en su amor Si mamá calla patrón Llega hasta el borde de mi vaso Si mi vida es un fracaso Yo me quiero desahogar Calla, con tu líquido que quema Voy arrastrando mis penas Y soportando el dolor Calla, dicen que sos un veneno Que la vida sí es veneno Si no aliento el amor Para poder olvidar Quiero marearme con caña Si la vida sí es unaña Es amarlo recordar ¡Bravo, Ricardo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!